Y te lo digo en canción, papi. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Me enamoré Me enamoré Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya, ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh, ya, ya no Ay, 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 ya no Ven, 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 ven La mejor te da suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y a pesar que lloré conmigo